Esta escena es conocida como la reyerta del 20 de julio. Allí están Antonio Morales y Llorente peleando frente a la tienda. Fue pintada en 1878, pero si ustedes se fijan con detenimiento, no se terminó, le falta un pie a uno de los participantes de la reyerta. Muchos colombianos hablan del símbolo de la independencia y se acercan a la casa buscando el famoso florero de Llorente. Este es el objeto que dicen que es de 1810, que estuvo allí presente en la reyerta del 20 de julio. Y no sabemos si es florero, base, charol o ramillete, como le llamó José Acevedo y Gómez, en uno de sus registros. Estos objetos se llaman peinetones y eran utilizados por las damas de la época, quienes querían distinguirse entre las demás mujeres. También se utilizaban con mantillas, que eran apropiadas para ir a misa, a procesiones religiosas o a corridas de torso. A su vez tienen un secreto, las señoras se rascaban discretamente los piojos con estos objetos. Uno de los objetos más relevantes de nuestra colección es la cuchara de Antonio Nariño, quien ayudó con la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano, pero a su vez tenía que cargar su propio homenaje para ir a comer a las casas de los amigos. Este es el WhatsApp de la época. Solo algunos pocos privilegiados sabían leer y escribir. Si se le quitaba la cera a la carta era porque ya habían leído los mensajes. La invitación es a venir y conocer el Museo de la Independencia, las piezas, las anécdotas, la vida cotidiana de 1810, pero sobre todo a preguntarte qué tipo de ciudadano eres.